Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 8 de junio 2023. Recibí una pregunta a través de mi plataforma de YouTube de un seguidor que me preguntaba, ¿cuándo empezará a amanecer más tarde? Porque lo ha hecho muy temprano en los últimos días y en las últimas semanas, respondiendo a esta transición del equinoccio de primavera hacia el solsticio de verano que ocurrirá el próximo 21 de junio. Y les cuento a todos ustedes que seguirá amaneciendo, por ejemplo, en la capital dominicana a las 6 y 3 am. Eso es muy temprano en comparación con los meses de invierno, diciembre, enero, febrero y marzo, en el que el sol salía por el horizonte después de las 7 de la mañana. Pero esto estará cambiando a partir del sábado 17 de junio, cuando empezará a salir un minuto más tarde. A partir de ese día, el sol saldrá a las 6 y 4 am. Recordemos que el 21 de junio será el día más largo del año en el hemisferio norte, incluyendo República Dominicana. También ese día ocurrirá la noche más corta de este año 2023. Así que tenemos esa información porque ya posterior a esa fecha, el sol seguirá saliendo un minuto más tarde cada día. Y vamos con las condiciones meteorológicas porque hemos visto como un fenómeno muy inusual se ha desarrollado en la región del Caribe y lo ha hecho en dos ocasiones en menos de una semana. Estamos hablando del río atmosférico. Esta región del mar Caribe, al suroeste de República Dominicana, al sur de Cuba, al oeste de Jamaica, ha estado más caliente de lo normal. Ya lo hemos visto las temperaturas entre 28 y 29 grados Celsius, muy por encima de la media para esta temporada. Esto ha sido más que suficiente para evaporar una gran cantidad de agua de mar a la atmósfera y se ha concentrado en esta nubosidad que afecta a Jamaica, a Cuba, Haití y Bahamas. No hay proyección de que pueda incidir directamente en República Dominicana y aportar fuertes precipitaciones. Es un río atmosférico porque se desplaza desde el mar Caribe, pasando al norte de nuestra región, conectándose en el océano Atlántico con un frente frío que también está incidiendo en el noreste de Estados Unidos. Tiene una extensión superior a los 5.000 kilómetros de distancia y el río atmosférico usualmente lleva una cantidad de agua en la atmósfera, esas gotas de agua evaporada de la región marina y puede precipitar en cualquier región, en cualquier zona, especialmente en la zona donde se está formando, pero lleva también abundante humedad hacia zonas distantes de nuestra región. Este es el segundo río atmosférico, ya que el primero se formó el pasado fin de semana. ¿Recuerdan aquella inundación catastrófica en el suroeste del país? El sábado efectivamente se generó por otro río atmosférico que estuvo formándose, desarrollándose entre Jamaica y Haití y efectivamente incidió directamente en el territorio nacional. Esta vez ese río atmosférico estuvo desplazándose hacia el este del Atlántico hasta llegar hasta el noroeste de África con una extensión también superior a los 5.000 kilómetros de distancia. No es muy usual que se forme un río atmosférico en la región del Caribe, pero lo seguiremos viendo durante los próximos años. Esto debido a los efectos del mismo cambio climático que está incrementando las temperaturas de la región marina y por supuesto esto influye en la evaporación masiva de agua de mar generando abundante nubosidad que después pueden precipitar en zonas cercanas. Así que hemos hablado hoy de un fenómeno muy inusual para nuestra región, el río atmosférico y vamos a continuar con algunos parches nubosos que llegarán hasta el territorio nacional para aportar algunos chubascos hacia el sur, sureste, pero también en el transcurso de la tarde condensándose esta nubosidad hacia la región del Cibao donde podrían ocurrir lluvias moderadas. No tendremos precipitaciones de importancia en nuestro país porque tenemos todavía la nube de polvo sahariano incidiendo en el territorio nacional. Las partículas van a permanecer por lo menos hasta el domingo incidiendo en Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas Menores. Por la presencia del polvo africano, las alergias respiratorias se han disparado en todo el territorio nacional, pero también la sensación térmica ha permanecido invariable. En nuestra zona de pronóstico, el polvo africano se ha combinado con la humedad que sigue llegando desde el mar Caribe hasta el territorio nacional y se han desarrollado algunos aguaceros esporádicos en los últimos días. Seguimos viendo esta humareda en el Atlántico al norte distante de la región del Caribe. Es por los incendios forestales que se están desarrollando en el este de Canadá y que ha tornado el ambiente muy peligroso en zonas de Estados Unidos, en el este, en el noreste, ciudades como Boston, Nueva York, Nueva Jersey, también Carolina del Norte, Pensilvania, otras ciudades de esa región de Estados Unidos afectados por esta fuerte humareda. Incendios forestales, descomunales, fuera de control, por las temperaturas muy calientes y por ese ambiente muy seco que se ha generado en el este de Canadá y que dan paso a los incendios forestales. Esa humareda ha llegado al océano Atlántico. Miren por aquí cómo está Bermuda y vemos esos penachos incidiendo en esa región. Por el momento no hay proyección de que llegue a República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está anticipando para el territorio nacional durante las próximas 24 horas. Ahora en el transcurso de la mañana no se descartan algunos aguaceros hacia el suroeste, también hacia el sur, hacia el sureste y hacia el noreste. Esto es posible por los vientos húmedos que llegan desde la madrugada hasta el territorio nacional, desde el Mar Caribe. Mucha humedad y calor también al sur de nuestro país y por lo tanto se condensa con estas precipitaciones que podrían estar ocurriendo en el transcurso de la mañana. Cerca del mediodía, las condiciones seguirán también con la posibilidad de más chubascos hacia el sureste, también hacia el sur, suroeste y parte de la cordillera central. Algunas comunidades del noreste con la posibilidad de algunos chubascos. Después del mediodía y al inicio de la tarde, la nubosidad se concentrará hacia la cordillera central, también parte de la región norte. Hacia el suroeste y zona fronteriza permanece la posibilidad de más aguaceros, así también hacia el sur y parte del sureste con nubosidad y algunos chubascos en pronóstico. El ambiente muy caluroso por los vientos que llegan desde el Mar Caribe, pero también por la presencia de la nube de polvo del Sahara en el país. Al final de la tarde, el panorama se tornará brumoso, muy caluroso con la posibilidad de algunos aguaceros hacia el norte, parte de la cordillera central, también hacia el noroeste. Permanecen estas lluvias hacia el suroeste, también hacia el sur y sureste. Mientras tanto, para la noche tendremos en el panorama meteorológico algunos aguaceros, algunas lluvias dispersas por la misma humedad que sigue llegando desde el Mar Caribe, especialmente hacia el sureste, también hacia el este y esta vez hacia el noroeste. Algunos chubascos no se descartan hacia el suroeste del país. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico. En el transcurso de la mañana, la posibilidad de algunas lluvias también en el litoral caribeño, pero en la tarde se torna despejado el panorama brumoso por la presencia del polvo del Sahara y el ambiente muy caluroso en sentido general. No se descartan algunas lluvias hacia el noreste, también hacia el este del país. Para el sábado, sigue presentando el modelo de pronóstico la posibilidad de precipitaciones. Esto por los efectos de la humedad que estará transitando al norte de la región del Caribe y la influencia indirecta de una vaguada. Especialmente para la región del Cibao, se espera el aporte lluvioso al final de la tarde y durante la noche. Y para el domingo, el panorama podría tornarse lluvioso hacia el norte, cordillera central, noroeste, zona fronteriza, algunas comunidades del noreste. Esto es en el transcurso de la tarde y de la noche, porque en la mañana también hay posibilidad de algunos chubascos hacia el sur y hacia el sureste por los vientos húmedos. Y ya veremos desde el domingo cómo los vientos serán más constantes desde el este y este sureste. Por lo tanto, la sensación térmica empezará a ser menos sofocante al inicio de la próxima semana laboral. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 3 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 15 p.m. Tendremos 13 horas con 12 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 11 y 56 p.m. se ocultará mañana a las 11 y 36 de la mañana. Está en fase menguante con 72 por ciento de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 25 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica en Santo Domingo de 41 grados Celsius. El contenido de humedad de 76 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol. La música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo Poc se sueña, a ritmo Poc lo logra, a ritmo Poc tu ríes, a ritmo Poc crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo Poc se muere, a ritmo Poc vivimos, a ritmo Poc celebro, a ritmo Poc lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.